¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? No me explico cómo fue posible que así terminara tan grande ilusión ¿Qué sucedió tan de repente? ¿Tan de repente pasó? Que hoy hasta la misma gente me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé ¿Qué pasó? Ay, solo sé que la quería, que ella me amaba también Hoy que han pasado los días, me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé ¿Qué pasó? Cuando un amor se termina, olvidarlo es lo mejor Otro se encuentra en la esquina y lo que pasó, pasó ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? No me explico cómo fue posible que así terminara tan grande ilusión ¿Qué sucedió tan de repente? ¿Tan de repente pasó? Que hoy hasta la misma gente me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé ¿Qué pasó? Ay, solo sé que la quería, que ella me amaba también Hoy que han pasado los días, me preguntan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé, yo no sé ¿Qué pasó? Cuando un amor se termina, olvidarlo es lo mejor Otro se encuentra en la esquina y lo que pasó, pasó Otro se encuentra en la esquina y lo que pasó